El Banco Central de Nicaragua puso este viernes en marcha la medida de reducción de la tasa de deslizamiento del Córdoba frente al dólar del 5 al 3%. Ante esto, el economista Luis Murillo explica el impacto positivo que tendrá esta nueva medida. Esta medida viene a beneficiar a algunos, como a los deudores que tienen deuda en moneda extranjera, ante lo cual van a tener que utilizar menos Córdoba para poder pagar su deuda, dos puntos menos que el año anterior. Asimismo dio a conocer el impacto negativo que tendrá este nuevo deslizamiento. Va a afectar a otros como el caso de los jubilados en donde el factor de valorización ya no va a ser el 5 sino que va a ser el 3. Entonces, también va a afectar de una u otra manera a los que reciben remesas porque ya van a recibir relativamente menos. Esta situación de la tasa de deslizamiento tiene diferentes puntos de vista. Varios economistas habíamos dicho que este régimen debió haber cambiado desde el año 98. Sin embargo, porque el país estaba en un proceso de crecimiento económico y era el momento adecuado para que tuviera, en este caso, control de su moneda. Sin embargo, con esta crisis creo que es una medida contraproducente disminuir el nivel de deslizamiento porque no estamos en condiciones. Y uno de los primeros que pueden salir perjudicados son las reservas internacionales porque prácticamente esto viene a aumentar lo que es la demanda de moneda extranjera porque la moneda extranjera se devalúa y el Córdoba se revalúa. Afecta la competitividad también. En 2004, en el gobierno de Enrico Bolaños, la tasa de deslizamiento de la moneda pasó de 6 a 5%, pero antes, en el 2000, la tasa de deslizamiento pasó del 10% al 6%. Noticias 12, Teresa Reyes.